Contraste Presente simple Presente continuo Continuo El presente simple es Tercera persona, en el singular se le pone es al final She walks It walks We walk Andar, caminar Presente continuo es igual Que en español Yo estoy Andando The walking dead ¿Vale? Una cosa simple es de poner igual En inglés que en español Si Simple Hay un grupo de música Bueno había Que se llamaba Simple Minds Mentes simples Que ese es el grupo que formarían ahora Rihanna Justin Bieber Katy Perry Simple Minds We are walking Bueno, ellos y todos sus fans Quiero decir Si te gusta Justin Bieber, te gusta Rihanna Yo ando, tú andas Y la andas Nosotros andamos Nosotros andamos No, ella anda Ellos andan No Ellos andan Ellos andan Nosotros andáis Y ellos Nosotros andamos Oye, ellos andan Yo estoy andando Tú estás andando Él está andando Ella está andando Ahora Si yo digo I walk Every day Eso se pone en presente simple Porque es algo común Que tú haces todos los días ¿Vale? Pero Si no lo haces todos los días Pero lo estás haciendo en este momento I am walking Y hay expresiones que indican Si es una cosa u otra Por ejemplo Right now Estoy andando ahora mismo Por eso no te puedo hablar por teléfono Por ejemplo ¿Vale? I am walking right now He runs Three times a week Él corre tres veces a la semana He's running Now Él está corriendo ahora Esto lo hace habitualmente Y esto lo está haciendo en este momento We play Football No We play Basket On Fridays Jugamos al baloncesto Los viernes Habitualmente Vamos los viernes A jugar al baloncesto Ahora Si me llaman por teléfono Yo estoy jugando en ese momento We're playing Basket At the moment En este momento Ahora mismo No, no We're playing basket At the moment We can't go Anywhere And that's the thing About Present Simple And Present Continuous Que tampoco es tan complicado Igual que en español No